Este es un proyecto que se encaró desde todos los miembros del corredor de la ruta número 1, que es un nodo turístico que maneja la provincia y que nos ha hecho un aporte para la compra de 6 bicicletas, que aprovechamos también para agradecer la colaboración de Costanzo Rodados. Y esto nos va a permitir tener distintos recorridos, que Emiliano le va a comentar cuáles son, y para que el turista que venga a la ciudad pueda tener un medio, que por ahí sabemos que viene la familia, el hombre de familia se va a pescar y queda la mujer con los hijos, o también ellos lo puedan tener, puedan acercarse y tener distintos recorridos, que vendría a ser el casco histórico, la última rebelión Mocoví, la granja piscícola, las actividades productivas que tenemos, como es la recorrida a las techerías y las ladrillerías, y se puedan llevar la mejor imagen de San Javier, y obviamente disfrutando de un paseo en bicicleta que ojalá sean todos los días de sol y lo puedan disfrutar a pleno. Así que celebramos con alegría este aporte, este trabajo en conjunto entre todos los miembros del corredor de la ruta 1, y obviamente agradecemos también al gobierno provincial y al secretario de turismo de la provincia, Martín Bulo, por este aporte económico que hoy podemos empezar a rodar. ¿Cómo va a estar predispuesto esto, Pablo, es decir, los días, el horario en el que la gente va a poder hacer uso? Bueno, se pueden hacer durante todos los días, hay que hacer una inscripción previa, que la puedan realizar en la secretaría, acá en las oficinas, o a través de la fanpage de turismo de San Javier, con solo avisar, tienen que venir, completar una declaración jurada, que los únicos datos que se les requieren es sobre todo la edad, para mayores de 18 años no hay problema, pero en el caso de menores de edad, tienen que estar acompañados por un mayor, por la responsabilidad civil que lleva, pueden observar que hay cascos, así que las medidas de seguridad están tomadas, pero siempre es fundamental que esté en la presencia de un mayor cuando se trata de menores. Tenemos un reglamento que se les da a cada una de las personas que hacen uso de la bicicleta, se les lee, se les comenta cuáles son los artículos de este reglamento, para que estén al tanto y no llevarnos sorpresas. Si bien ahora no vamos a decir el costo que tiene el recorrido, porque en principio hasta que se empiece a rodar, esto va a ser gratuito, en un principio, en los primeros tiempos, hasta que se aceite el procedimiento, y después va a tener un costo en virtud a cada uno de los recorridos, un costo por persona, por el uso de la bicicleta, y obviamente también el guía, que es Emiliano, que los va a llevar por todos los distintos circuitos, que le va a ir explicando cada una de las cosas, y ese es el costo que se quiere absorber. Es decir, el costo no es para pagar la bicicleta, sino que el costo es para pagar el guía, que es la persona que nos expone adelante de todos los turistas. Así que es fundamental recalcar que las declaraciones juradas se pueden hacer acá en la Secretaría, o también a través de la página de Facebook del turismo de San Javier. Emiliano, ¿qué podés agregar al respecto? Hola, buenas tardes. Bueno, es muy innovador para lo que es San Javier, este tipo de actividades turísticas. Bueno, no es solo para gente que viene de afuera, sino para también los mismos residentes de San Javier, pueden conocer un poco más de los destinos turísticos que ofrece la ciudad, y bueno, interiorizarse en ellos, porque yo les voy a explicar un poco de todo. ¿Cuánto va a durar la recorrida aproximadamente? Y bueno, eso se estima, es relativo, de acuerdo a las personas que vengan, porque puede haber una persona mayor, o puede haber gente más ágil, digamos, para moverse. Entonces, bueno, puede ser mínimo una hora, un poco más. Entre una hora y dos horas. ¿Cuántos puntos? Porque se va a ir dependiendo de los destinos que tomemos. ¿Cuántos puntos son, en general, para recorrer, digamos? Y bueno, mirá, tenemos el tema de la rebelión Mocoví, que se mueve por el casco céntrico, el boulevard, y bueno, después tenemos un circuito en la granja, una granja que está pasando incluso a entrar por atrás, este sería un día de picnic. Bueno, después tenemos vivero municipal para la granja piscícola, o también, por otro lado, avistaje de aves en el bosque, costa golondrina, también para hacer avistaje de aves, después tenemos ladrillería, techería, y bueno, y no sé si me estoy leyendo alguno más, Pablo. ¿Costa golondrina sí? Bueno, pero eso mayormente, ¿no? Por ahí se suma alguno más. Bueno, así mismo están distribuidos todos estos circuitos en todos los días de la semana, y bueno, vamos a estar todos los días justamente haciéndolos. ¿Y esto va a correr en temporada de verano, o cómo va a ser? Y sí, sí, desde ahora hasta final de temporada, y lo más probable es que los extendamos todo el año, ¿no? Porque me parece que un día agobiante, por ahí no es tan óptimo salir, y sí, un día más fresquito como puede ser en invierno, ¿no? ¿Esto se puede intercalar con el proyecto de avistaje de aves, por ejemplo, otras cosas que venías haciendo, como decías, bueno, recién lo explicabas bien, lo de las recorridas guiadas por el casco histórico? Sí, 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 se intercale bien, y bueno, yo voy a aportar todo tipo de conocimiento para cada lugar que vayamos, bueno, yo hablo de todo, así que, bueno, el servicio está. Silvio, a propósito de eso, ¿qué va a pasar con la fiesta de la juventud? Ha llovido ayer cerca de 60 milímetros, 50 y chirola, ¿has estado recorriendo? ¿Qué panorama hay? Vamos a pasar un buen fin de semana, exitoso. Nada, estuvimos recorriendo temprano, mirando el boulevard, se está dejando todo en condiciones, se está sacando el agua, y ya, bueno, con este sol y este vientito, ya las calles están mejorando. Si no llueve más, se hace con total tranquilidad, y bueno, vamos a estar cada rato mirando hacia arriba. Esperemos tener un buen fin de semana, nosotros somos optimistas, estamos mirando todos los pronósticos, y todos nos dan de 30 grados para arriba, así que eso nos estaría asegurando un fin de semana exitoso. Al menos de eso esperamos. Pero por ahora, bueno, viene todo en marcha, sigue con normalidad, y bueno, esperemos que no nos llueva, y que tengamos un buen festival, y que todo salga muy bien. Fue una producción de Gigacom.